y también les voy a mandar unos dos o tres artículos de los temas relacionados y de ahí va a venir el examen entonces para que estén o sea que el examen bueno, las flujas pasadas no van a contar para este examen no, a partir de diabetes ya hicimos examen de lo de neurohipófisis obesidad, síndrome metabólico y a partir de este tema vamos a hablar sí, entendí es que ya evaluamos los primeros perdón, es que me confundí, gracias entonces ya vimos hipotálamo hipófisis, obesidad y es lo de metabólico y estamos viendo diabetes entonces el examen que viene pudiera ser diabetes y dislipidemia y ya después podríamos ver tiroides y paratiroides el siguiente examen entonces así le vamos haciendo vamos a empezar con la clase no sé si ya estén los que van a exponer sí doctora muy bien ah bueno, buenas noches nuestro equipo está conformado por González López, Norma Pamela y Gregorio Dorantes y vamos a hablar acerca de tratamiento de diabetes bueno, primero les quise poner las metas terapéuticas que vamos a tener en nuestro paciente con diabetes entonces para hemoglobina glicosilada vamos a tener que va a ser menos del 7% para glucosa capilar prepandrial va a ser de 80 a 130 miligramos sobre decilitro y para glucosa capilar pospandrial va a ser de menor a 180 miligramos sobre decilitro la guía de práctica clínica menciona que puede haber casos especiales en donde nuestros pacientes pues no van a poder llegar a estas metas pero pues estos ya se debe ir evaluando este es un diagrama de la guía de práctica clínica en donde nos habla acerca de donde nosotros vamos a comenzar con nuestro tratamiento farmacológico entonces como hablaron anteriormente van a empezar con modificaciones en el estilo de vida esto si la glucosa de nuestro paciente no es tan elevada y se acerca como a los niveles que tenemos como metas pero si esta es mayor a 200 miligramos sobre decilitro o tiene síntomas significativos se va a empezar el tratamiento de igual manera si vemos que nuestro paciente no logra cumplir las metas terapéuticas en máximo 6 meses vamos a iniciar con el tratamiento farmacológico entonces se establece que primero debemos iniciar con monoterapia y la guía de práctica clínica nos habla que específicamente debemos iniciar con metformin y pues acompañado de actividad física esto se va a evaluar de 3 a 6 meses y se va a ver si funciona o no más adelante les voy a ir hablando como en qué casos no lo podemos usar y bueno ya después de esto va a ver si se logran las metas terapéuticas o no si se logra se va a continuar con la terapia farmacológica de monoterapia pero si no se logra vamos a considerar una terapia farmacológica doble en donde vamos a combinar la metformin con otro hipoglucemiante como serían las sulfonilureas las glitasonas las linidinas los inhibidores de CGLT2 inhibidores de DPP4 y o GLP1 este también si nuestro paciente tiene alguna otra enfermedad pues se va a agregar y ya se va a ver si se logran las metas se continúa con la terapia doble pero si no se logra se va pues se va ya a optar por combinar con lo que sería no insulina o pues ya lo que serían tres fármacos este ya si vemos que no se logra pues se vamos a enviar a segundo nivel de atención para la valoración entonces pues ahora les voy a empezar hablando acerca de los primeros fármacos que son los que pueden actuar sobre el complejo receptor de las sulfonilureas de las células que van a ser los secretagogos ¿me puedes regresar a la diapositiva anterior? sí bueno entonces este resumiendo el primer paso del tratamiento es farmacológico digo dietético educación y finalmente se llega a un tratamiento farmacológico parecería que los primeros pasos de educación del paciente y dietético este podrían pasarse sobreseguido pero si los pacientes no saben que es su enfermedad y que depende de que también lleven depende del éxito de su tratamiento que lleven una buena dieta pues vamos a estar no vamos a lograr nunca las metas de tratamiento entonces si es muy importante la educación y la dieta y este el tratamiento farmacológico doble pues solamente hacer hincapié que debe de ser con muchos en muchas guías es con metformina más otro pulglucemia inteoral que tenga un mecanismo de acción diferente y la terapia triple mientras sean miembros de las diferentes familias cada uno de los tres fármacos que utilicen y que conozcan las contraindicaciones de los medicamentos entonces nada más Pamela gracias bueno vamos a continuar y ahora vamos a hablar acerca de sulfonilureas estos pues van a ser secretagogos y van a actuar en los canales de potasio sensibles ATP esto pues va a hacer que las células vetas del páncreas se cierre y pues se despolarice secretando o liberando la insulina ya que pues necesita ser liberada la insulina debe haber algo en donde se produza entonces estas no van a ser usadas en diabetes tipo 1 también este van a estar contraindicadas en pacientes con diabetes gestacional complicaciones metabólicas agudas o cuando vaya a haber una cirugía mayor este también este ah sí se hablaba de las de primera generación y las de segunda como podemos ver en esta tablita las dosis y la duración de la acción y aquí este en el dorante nos hablaba también de la tolbutamida y esta pues como vemos es de las que tiene una menor duración de la acción entonces pues tiene un menor riesgo a causar hipoglucemia por lo que sí se puede emplear en pacientes de edad avanzada pero por ejemplo la gliburida y la glipisita que pues tienen una dosis menor pero su efecto dura más pues tiene un mayor riesgo a causar hipoglucemia entonces no se va a usar también el dorantes nos mencionaba que este puede ser de primera elección en pacientes delgados pero pues en sí la guía de práctica clínica nos dice que empecemos con la metformina y pues esta no se suele dar en pacientes que tienen sobrepeso porque pues va a causar un aumento de peso las principales contraindicaciones pues serían la enfermedad renal y la enfermedad hepática después tenemos los análogos de la meglinidina y los derivados de la detafenilanina que pues básicamente van a tener la misma acción porque son secretagogos pero estos van a tener una duración de la acción menor porque pues van a ser pulsos breves y rápidos de secreción de insulina y este pues estos también van a reducir la hemoglobina glicosilada de 1 al 2% y al igual que los anteriores van a causar un aumento de peso o pueden causar hipoglucemia Pamela regresas a la anterior sí a la otra bueno miren desafortunadamente nuestro sistema de salud no es de los mejor dotados económicamente obviamente las personas tampoco tienen muchos recursos económicos para comprar los medicamentos de última generación por eso cobre importancia el que sepan manejar estos medicamentos que en muchas guías internacionales están incluso descontinuados o pasados ya no ya no se usan solamente quería hacerles unas precisiones miren por ejemplo lo que usa más el seguro social es la gliburida que es la glibenclamida nada más que gliburida es el nombre en Estados Unidos este es un medicamento que usamos mucho en México y no es un medicamento que es un medicamento que como toda la sulfonilure va a causar hipoglucemia pero lo pueden usar a dosis muy muy bajitas y que nunca sea el medicamento de primera elección como les dijo Pamela el medicamento de primera elección va a ser la metformina la gliburida cuando no se logra las metas de tratamiento pues una opción pero podemos usarlo a dosis muy chiquitas aquí cobre importancia que ustedes sepan cuál es la dosis máxima de la glibenclamida que aquí bien la pone su compañera que es de de 1.5 1.25 hasta 20 miligramos la mayoría de las tabletas vienen de 5 miligramos por ejemplo en el seguro social es muy común que sus médicos familiares les dejen una en la mañana una en la tarde y una en la noche pero hay pacientes que pueden ser muy sensibles a este medicamento y tener hipoglucemia severas entonces es mejor iniciar con dosis muy chiquitas la mitad de la tableta en la mañana la mitad de la tableta en la noche y ver cómo se siente el paciente les hago un capí en esto porque a veces creemos que recetar un medicamento se va al paciente con la receta y ya nuestra responsabilidad acaba y no tienen que ver la evolución y los eventos secundarios y estar al pendiente y advertir al paciente que pues pueden si no además los medicamentos siguen haciendo efecto aún de que el paciente no coma entonces a ver doña Juanita si usted no no tiene un horario para desayunar para comer y para cenar y se toma el medicamento pues el medicamento le va a hacer efecto obviamente se va a sentir mal si no tiene un horario para comer y se toma el medicamento porque le puede venir una hipoglucemia una baja de glucosa entonces hay que advertirle eso a los pacientes por eso también el tratamiento dietético es que se les debe educar y el tratamiento dietético se les debe dar antes que el tratamiento farmacológico otra precisión importante es que la glimepidide es un medicamento que no se usa en el sector salud y sin embargo es tiene una vida media larga pero se une a otro a un receptor diferente que la glibenclamida entonces tiene mucho menos efecto de hipoglucemia y también debe empezarse en forma cauta la dosificación es cada 24 horas entonces ustedes le pueden dar dos miligramos cada 24 horas y ver cómo se siente el paciente hay otra la glimepidida es genérica igual que la gliburida o la gliburida que es igual a la glibenclamida o la tolbutamina entonces pues pueden ser este opciones de tratamiento económicas para los pacientes este la glicacida es un medicamento que aquí le pone su compañera que no está disponible en Estados Unidos pero en México este sí está disponible también y es un medicamento también bastante seguro si los pacientes saben utilizarlo y si ustedes los por lo menos les advierten cuáles fueron los efectos secundarios y lo usan con las dosis apropiadas acuérdense que hay que ir de menos a más con las dosis nada más y bueno vamos a continuar con los fármacos que actúan sobre tejidos este periféricos o blancos de la insulina entonces vamos a continuar con las biguanidas este dentro de estas pues la principal es la metformina que fue la que encontré aquí sin embargo también encontré que la fenformina se sigue usando en nuestro país con otras combinaciones de medicamentos sin embargo pues esta suele retirarse porque causa acidosis láctica al igual pues que la metformina pero esta tiene un impacto mayor entonces pues estas van a actuar a través del AMP sinasa y pues este gracias a esta pues se va a ver un acoplamiento de la fosforilación oxidativa mitocondrial y pues este va a hacer que haya una menor gluconeogénesis y también va a haber una menor lipogénesis hepática por esto sus principales efectos pues van a ser estos pero también dicen que pues va a estimular la captación de la glucosa y también se ha visto que actúa a nivel de la absorción intestinal de carbohidratos este pues es el fármaco de elección la que sería la metformina e incluso puede usarse en niños mujeres con síndrome de ovario poliquístico y pues lo que sería la resistencia a la insulina su principal contraindicación va a ser la insuficiencia renal y pues si nuestro paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor a 50 mililitros sobre minuto pues esta no se debe usar también como les mencioné que la causa acidosis láctica pues esta no se va a usar en pacientes que tengan hipoxia o insuficiencia cardiorespiratoria aparte de que como está muy relacionada con la función renal debe suspenderse un día antes de la radiación o que pues se vaya a utilizar lo que sería el contraste este se ha visto que esta se puede usar hasta los 65 o 70 años de los pacientes que pues es cuando tienen su función renal bien y este también decían que es este ineficaz en la diabetes tipo 1 sin embargo están actualizando nuevos estudios en donde a pacientes con diabetes melitus 1 principalmente en la pubertad donde suelen tener un descontrol este si los ha logrado pues ayudar a tener un control aquí una pausa acuérdense que en la diabetes tipo 1 lo único que sirve van a ser la va a ser la insulina porque los pacientes no tienen insulina sin embargo hay algunos pacientes diabéticos tipo 1 que los tenemos con dosis muy altas de insulina 60 70 unidades diarias pacientes obesos que son diabéticos tipo 1 pero son gordos porque están sobre insulinizados entonces existen ciertas estrategias en las que un experto endocrinólogo puede dejarles un poquito de biguanidad para disminuir el peso del paciente con diabetes tipo 1 pero en ninguna forma puede ser el tratamiento de elección y sobre todo en la pubertad que hay un aumento de las se lleva a cabo el desarrollo sexual secundario y hay una resistencia a la insulina se les puede dar unas dosis muy chiquitas pero más bien es complementario y no debe de ser indicado por médicos que no estén entrenados al respecto entonces realmente es insulina y esto solamente son para indicaciones de especialistas ¿sí? nada más Pamela sí otros fármacos que van a actuar a nivel periférico van a ser los agonistas del receptor activado por el proliferador de peroxisomas y aquí pues tenemos las diasoline y pues estas son sensibilizadores de la insulina y van a activar los receptores nucleares par gamma por lo que van a hacer que haya una mayor expresión de lo que sería GLUT1 y GLUT4 entonces van a causar que hayan menos ácidos grasos libres también que disminuya la producción hepática de glucosa aumenta los niveles de adiponectina disminuye la liberación de resistina de los adipositos y pues este no causa hipoglucemia también este de este grupo el primero en usarse fue la troglitasona sin embargo este ya se retiró porque causaba insuficiencia hepática letal y este se ha mencionado que es eficaz en la monoterapia sin embargo la FDA nos recomienda que se inicie el tratamiento con estos fármacos se puede combinar con sulfonilureas metformina insulina y algo que tienen particulares medicamentos son que logran bajar del 30 al 50 por ciento de las dosis de insulina que maneja nuestro paciente y en algunos casos se ha visto que se suspende ya el uso de la insulina porque pues tienen un buen efecto sin embargo pues estos aumentan el riesgo de fracturas en mujeres pre y pros menopáusica por lo que no suele darse en estos pacientes también van a limitar la proliferación de músculo liso vascular después de unas lesiones y puede causar edema macular sus efectos van a ser vistos principalmente de 4 a 16 semanas después de que empiece su uso y pues vamos a tener que monitorear las enzimas hepáticas de esto y pues igual pues justo por esto su principal contraindicación es la enfermedad hepática después tenemos los inhibidores no Pamela déjame la anterior vamos para complementar la información es un poco exagerado lo que nos dice Pamela realmente un paciente que usa tiazolina de ionas tiene una disminución en la en la glucemia pero es muy difícil que podamos retirarle los medicamentos este otros medicamentos o o podemos retirar el uso de insulina este si son medicamentos útiles pero no este no llegan a ser así como que tan buenos para eso más bien se puede usar como una una segunda o una tercera un tercer fármaco para el tratamiento de la diabetes las contraindicaciones son muy importantes elevación de enzimas hepáticas y vigilarlas por lo menos cada seis meses puede haber hemodilusión hay retención de líquidos y los pacientes pueden tener algo de edema hay algo de aumento de peso por proliferación de los adipositos por lo que hay este aumento del tejido adiposo subcutáneo no a nivel abdominal entonces son útiles pero realmente no son nada sorprendentes esto no es este no es solamente aportarles yo que he trabajado con muchos de los antipoblosemites que de los que vamos a hablar ahora pues finalmente son útiles pero no no son así como que muy sorprendentes lo que sigue Pamela gracias y bueno ahora pasamos con las incretinas primero vamos a hablar acerca de los agonistas del receptor GLP-1 y pues vamos a ver que GLP-1 va a estimular la secreción de la insulina específica para glucosa va a inhibir el vaciamiento gástrico suprime la secreción de glucagón y también tiene actividad anorexigénica central sin embargo este de manera natural tiene una vida media muy corta que va de uno a dos minutos por lo que pues se ha buscado que hayan medicamentos que tengan una duración mayor y pues aquí tenemos estos que son las extenatidas y pues tienen una vida de duración mayor también se ve que estos no causan hipoglucemia y de hecho en condiciones normales de glucosa se dice que no disminuye mucho los niveles en la sangre y este también lo que nos va a ayudar es que tienen un están relacionados con un aumento en la masa de las células beta del páncreas porque estimula su proliferación y neogénesis y también va a inhibir su apoptosis este igual en diabetes tipo 2 y pues va a tener efectos protectores cardiovasculares sin embargo pues han habido reportes a la FDA de pancreatitis debido a su uso esto se puede combinar con sulfonilureas metformina y los gasolina y rionas y pues eso sería como de esto y otro comentario miren este desde los últimos avances en la tratamiento de la diabetes está los agonistas de GLP1 verdaderamente son son medicamentos que están son medicamentos de alto costo pero tienen un muy buen efecto en la disminución del apetito y por también por lo tanto también en la disminución de peso entonces son muy útiles en pacientes que que ya tienen tratamiento con insulina o que ya tienen tres hipoglosemianes orales se pueden usar precisamente antes del cambio de insulina esa sería la indicación el el inconveniente es que pueden causar náusea algo de vómito diarrea o constipación depende del paciente son de alto costo y en muchos lugares del sector salud pues no están disponibles sobre todo pacientes que tengan este no tengan recursos económicos pues es muy difícil que los utilicen estamos hablando de un costo semanal de aproximadamente mil quinientos pesos nada más Pamela y estos también son pertenecen a lo que serían de las ingretinas y estos son los inhibidores de la DPP4 la DPP4 pues va es la enzima que metaboliza lo que sería GLP1 entonces pues si lo inhibimos vamos a hacer que la acción de GLP1 endógena pues permanezca este también se puede combinar con metformina o prioglitazona y como lo mencionaba la doctora también es muy costoso sus ventajas es que no causa hipoglucemia y también entre sus contraindicaciones o precauciones es que pues debemos tener dosis bajas en enfermedad renal y estos son ya de los últimos no, déjenme déjenme la otra la otra estos medicamentos son más débiles que la sulfonilureas si se fijan depende de la población que estudien pero pueden bajar aquí dice de 0.5 hasta el 8% algunos reportes dicen hasta un 1.2 hemoglobina glicada pero la importancia de estos medicamentos es que al combinarlos con metformina disminuyen el apetito de los pacientes y en pacientes que no llevan tanto tiempo que llevan menos de 10 años de evolución con la diabetes los logra controlar y no hay no son tan caros como los análogos de GLP-1 los análogos de GLP-1 son mucho más caros estos inhibidores de DP-4 pueden costar 1.200 a 1.300 pesos por mes mientras que los análogos de GLP-1 pueden costar 1.500 pesos por semana entonces en pacientes que necesitamos controlar el peso yo sé cuando nos todos empezamos a tratar pacientes con diabetes todos nos enfocamos este en querer bajar la glucosa pero tenemos que ver el otro lado de la moneda de los diabéticos tipo 2 que es el peso entonces tenemos que usar medicamentos que los bajen de peso y que les controlen la glucosa y solamente cuando ya están muy descontrolados vamos aumentando las dosis y vamos aumentando el número de medicamentos a cada paciente hasta aquí alguna pregunta doctora entonces estos medicamentos no están disponibles en el seguro mira precisamente cuando empezó el COVID hace un año ingresaron estos medicamentos el inhibidor de la DPP-4 está disponible está la citagliptina y la linagliptina que no la puso ahí su compañera y de los análogos de GLP-1 está el iragutide pero no sabemos cuánto tiempo van a permanecer en el sector salud en el ISTE están se supone que están hace 5 más de 5 años y sin embargo ahorita hay un desabasto tremendo y yo tengo pacientes que no les ha surtido el medicamento en los últimos 6 meses entonces como les decía son médicos a mí me parece que estos últimos medicamentos los seguidores de la DPP-4 y los de antagonistas de GLP-1 son de lo mejor que hay pero estamos en un país en el que tenemos muchos problemas de salud y los recursos económicos son limitados entonces pues no siempre se puede disponer de estos medicamentos pero eso no quiere decir que como médicos generales especialistas o especialistas no manejemos las opciones más comunes para el tratamiento de nuestros pacientes como puede ser la metformina la clivenclamida y la insulina ajá no será lo mejor que tengamos pero pues por lo menos manejarlo bien y no dejar de conocer los nuevos avances que son estos dos junto con los individuos de CGLT2 ¿alguna otra pregunta? sí doctora una pregunta ¿usted qué opina del tratamiento con metformina e inhibidores de la DPP4 por ejemplo la citaglitina porque he visto varias presentaciones en las que se da estos dos medicamentos y también como que ¿quedría saber en qué casos se deberían de usar? o bueno ¿cuándo se le da esta opción de tratamiento al paciente? pues mira son es una muy buena combinación cuando inclusive vienen juntos y el precio que yo les estoy diciendo son es precisamente el que les di entre 1200 y 1500 por mes pacientes con más de que tengan una hemoglobina aglicada arriba de 8 ya se les puede iniciar con dos medicamentos hipoglucemiantes a la vez y no empezar a escalarlos desde la metformina ¿cuáles son los pacientes candidatos a este tipo de medicamentos? pues los que tengan sobrepeso los que tengan obesidad los que tengan un poco tiempo de evolución de la diabetes menos de 10 años y acordarse de los efectos secundarios estos medicamentos los inhibidores de la DPP4 junto con la metformina pueden ocasionar diarrea sobre todo y este estar pendientes de los efectos secundarios pero son una muy buena opción y si así es vienen vienen este juntos la citagliptina el nombre comercial es el Janumet el pura citagliptina es Janubia y Janumet cuando viene con metformina la bildagliptina el nombre es este Galbus cuando viene solamente la bildagliptina y cuando viene con la metformina es Galbusmet entonces este pues eso es una muy buena opción pero acuérdense que la base del tratamiento es educación tratamiento dietético disminución de peso disminución de los riesgos disminución de los factores de riesgo como el tabaquismo y este y después es el tratamiento farmacológico nada más no sé si tienen otra pregunta gracias doctora así y ya este es otro de los que nos hablaba las referencias que es la pranditita y este va a demorar el vaciamiento gástrico va a suprimir la secreción de glucagón y disminuir el apetito este también pues se debe ir dando gradualmente al paciente y este hay que tener especial cuidado con este medicamento ya que como demora el vaciamiento gástrico si nuestro paciente llega a tener algún evento de hipoglucemia pues no se va a poder subir los niveles de glucosa en sangre con un pues con algún polisacárido como normalmente se da como a un dulce o algo por el estilo entonces hay que tener cuidado con este fármaco y otros también son los inhibidores de CGLT2 de glifosinida y pues este va a aumentar la excreción renal de glucosa y dentro de sus ventajas son que va a haber una ligera pérdida de peso esto también va acompañado pues por la pérdida de agua que se va a tener al tener que pues excretar la glucosa por la vía renal este no va a causar hipoglucemia y este dentro de sus desventajas es que pues va a haber una mayor número de infecciones genitales y en el tracto urinario también va a estar relacionado con la hipotensión y en su principal contraindicación es la enfermedad renal a ver entonces aquí su compañera metió en una diapositiva dos medicamentos completamente diferentes el pramlintide o pramlintida es un medicamento que tiene muy poco uso en México y en el mundo y se utiliza para optimizar el tratamiento de insulina de los pacientes diabéticos tipo 1 ese es uno ajá guardenlo así en su mente no creo que nadie se los pregunten nunca el otro grupo son los inhibidores de inhibidores de CGLT2 esos son un nuevo grupo de medicamentos que como ponen la parte derecha de la diapositiva aumentan la excreción de glucosa renal y si pueden son grandes son disminuyen en forma en buena cantidad la hemoglobina glicada que puede llegar hasta un 1.2% o 1.5% esos medicamentos están cobrando cada vez más relevancia porque también se ha demostrado que disminuyen la hospitalización por insuficiencia cardíaca mejoran el funcionamiento renal e incluso se están utilizando en pacientes no diabéticos para eso y en los diabéticos se logra muy buena disminución del peso y control de los niveles de glucosa como dice su compañera un efecto no deseado es la infección pero la verdad yo que lo he utilizado les puedo decir que es no es frecuente no es frecuente que se infectan los pacientes solamente hay que tenerlos monitorizados y darles datos de alarma fiebre dolor lumbar o alguna sintomatología de infección de vidas ordinarias pero son medicamentos que están siendo muy útiles alguien se acuerda o ha oído hablar de este grupo de medicamentos si me pueden mencionar algún nombre este genérico de la sal o algún nombre comercial que les venga a la mente por ejemplo son la dapaglifosina la canaglifosina o la empaglifosina si se fijan todas terminan en glifosina nada más tienen que memorizar que es canaglifosina empaglifosina y dapaglifosina entonces este pues tiene esos efectos y yo lo he usado como un fármaco de segunda elección unido a metformina y también se puede usar como un fármaco para ayudar a bajar las glucosas o alcanzar las metas en pacientes que usan insulina a dosis muy altas entonces pues no los pierdan de vista este este tipo de medicamentos nada más algún comentario doctora y cuando se decide qué tipo de glifosina se utiliza o sea se puede utilizar en el de entrada cualquiera de estas tres que acaba de mencionar o va a depender de algo en específico mira fíjate que es una muy buena pregunta este cada 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 grupo de medicamento cada medicamento que te mencioné tiene un estudio emblema o un estudio que se utilizó para darle certeza no hay grandes diferencias entre las tres sales todos han demostrado que disminuyen en forma parecida los niveles de glucosa y tienen básicamente los mismos efectos adversos en el en el primer estudio que salió de la canaglifosina que fue el estudio CANVAS se observó que había habido un aumento en la probabilidad de que se amputaran extremidades inferiores esto causó mucho sobresalto e incluso hasta marginó a la canaglifosina de las prescripciones después se aclaró el punto y se hizo ver que no era relevante y había sido en un grupo muy específico de pacientes las diferencias son mínimas entre las tres sales los precios son mínimos también la diferencia entre las tres sales son mínimos y realmente no hay un por qué tengas que escoger uno u otro yo creo que en ese momento usted en disponibilidad puede ayudar bastante a tu paciente gracias si adelante bueno ahora seguimos con el tratamiento insulínico que este va a estar indicado para diabetes tipo 1 así como para diabetes tipo 2 cuya hiperglucemia no va a responder a la dieta ni a los medicamentos que ya dijo PAME bueno tenemos a la insulina regular es una insulina sin cristalina soluble cuyo efecto hipoglicémico va a aparecer dentro de los 30 minutos siguientes tras su inyección subcutánea y con un efecto máximo alrededor de las 2 horas va a durar cerca de 5 a 7 horas cuando se administran cantidades habituales de 5 a 15 unidades y las infusiones intravenosas son de utilidad para el tratamiento de cetoacidosis diabética y durante el manejo preparatorio de diabéticos insulino dependientes la insulina la insulina de acción rápida bueno pásame la anterior por favor esta esta miren esta insulina regular tiene este efecto que les dijo sus compañeras es la que conocemos como insulina regular cristalina o rápida tiene esos 3 nombres regular cristalina o rápida ajá y tiene ese inicio de acción a los 30 minutos máximo a las 2 que puede ser hasta de 4 horas y la duración total es de 5 a 7 horas y se usa en las infusiones que les comentó su compañera a ver pásame a la siguiente estas le volvió a poner insulina de acción rápida pero no es insulina de acción ultra rápida ajá es la diferencia ¿por qué? porque el el aquí le puso su compañera que el pico de acción es entre 30 y 90 pero puede ser más corto igual que la aspara y la glulicina entonces no, no me la muevas esa porque al otro le pusiste a ver pásamela rápida es que la otra la otra es la que está mal entonces pásamela 30 minutos este pásame la siguiente es que estas las de acción ultra rápida pueden empezar entre antes de los 30 minutos puede ser alrededor de los días 15 minutos que empieza su acción y la acción de la otra insulina es mucho más este pausada entonces lo que tienen que recordar es que estas tres son ultra rápidas que cada una está modificada en un aminoácido ya sea en la cadena alfa o beta de la insulina y se libera mucho más rápido mucho en forma mucho más rápida que la anterior que es la rápida cristalina o regular ¿qué más Edith? bueno la insulina listro tiene una técnica de DNA recombinante van a utilizar la Escherichia coli la anopatogena y se produce y se invierte en la posición de los aminoácidos 28 y 29 de la cadena beta de la insulina la insulina aspart va a tener una sustitución del ácido aspartico por clorina en la posición 28 de la cadena beta y la insulina glulicina va a hacer la modificación de la insulina humana del ácido aspartico en la posición 3 de la cadena beta por una lisina y la lisina de la posición 29 beta se cambia por el ácido glutámico la insulina listro se recomienda administrar al inicio de los alimentos y su pico de acción es entre 30 y 90 minutos después de su aplicación subcutánea la insulina aspart tiene una administración intravenosa para el descontrol grave y con necesidad de tratamiento intra hospitalario y su inicio de acción es de los primeros 15 minutos y va a tener un pico en los 30 a 90 minutos y ya por último la insulina glulicina tiene un inicio de acción entre 5 y 15 minutos cuando se administra subcutánea y su pico es de 30 a 90 minutos con una duración de acción de 3 a 5 horas la insulina de acción intermedia es protamina neutra de Hagerdon o PNH la mezcla va a tener concentraciones equivalentes de protamina e insulina y su inicio de acción va a ser de 2 a 4 horas su efecto máximo de 8 a 10 y la duración del efecto va a ser de 12 a 18 horas se utiliza para tener una o dos veces por día y no se debe administrar por vía intravenosa la insulina de acción prolongada van a ser la arguina de termir y de gludec la arguina va a tener un método de TNA recombinante en el cual la asparangina es sustituida por glicina en la posición 21 de la cadena beta y con la adición de 2 argininas en el aminoácido terminal de termir va a ser un análogo de insulina en que la tirosina en la posición 30 de la cadena beta se ha eliminado y que en una cadena de aminoácidos grasos de cada 12 carbonos se va a unir a la lisina en la posición 29 por oscilación en la de gludec se va a formar tras la oscilación del residuo de lisina en la posición beta 29 de la insulina desbeta 30 con una cadena de ácido desoxicado de canóico a través de una unión de LGG glutamato bueno va a tener su la granina va a tener su inicio de acción a las 4 o 6 horas estas no van a tener ningún efecto máximo y la duración del efecto va a ser de 24 horas de termir va a tener su inicio de acción a la hora y igual no tiene efecto máximo y su duración del efecto va a ser de 17 a 24 horas de gludec va a ser su inicio de acción de 2 a 4 horas y su duración del efecto va a ser más de 42 horas también hay mezclas de insulina que estas pueden ser combinaciones premezcladas de NPL e insulina listo y mezclas del 70% de insulina aspartato protamina 30% de insulina aspartato la insulina mix 75-25 e insulina mix 50-50 para premezcladas de NPL y Novolog mix 370 para las insulinas aspartato protamina bueno las ventajas principales de las mezclas de insulina es que se pueden administrar 15 minutos antes del inicio de la comida y son superiores en el control del aumento glucémico postrandial posterior a una comida rica en carbohidratos ahora elegir el tipo de insulina es muy complejo el médico tiene en cuenta los siguientes factores al decidir qué insulina va a ser la más apropiada y qué cantidad de esta pues también se debe administrar la respuesta del organismo a la insulina que va a producir cuánto sube el nivel de la glucosa en sangre después de cada comida si se pueden usar otros medicamentos antiperglucemicos en lugar de insulina la disposición y pues la capacidad de la persona para controlar la glucemia y ajustar la dosis de insulina también la frecuencia con la que se está dispuesto a inyectarse insulina la variedad de las actividades diarias la probabilidad de que una persona tenga síntomas de hipoglucemia ahora las vías de administración bueno para esto tenemos jeringas y hojas para insulina son como muy especiales las jeringas hay de un mililitro 0.5 mililitros y 0.3 mililitros también hay diferentes calibres de la aguja ya que esta pues para que no sea tan dolorosa para el paciente hay de 30 y 31 y la longitud bueno varía de 8 milímetros a 12 milímetros los sitios de inyección pues pueden ser en el abdomen en las piernas en brazos costados y el cuadrante superior externo de las nalgas también existen las plumas de inyección de insulina pues son cartuchos disponibles de insulina listro insulina aspartato e insulina larguina para plumas reutilizables que son estas y ya como como forma de repaso bueno tenemos a la insulina listo aspart y gliolicina son las de acción ultra rápida ya que alcanzan su actividad máxima aproximadamente al cabo de una hora y mantienen su efecto durante 3 a 5 horas también bueno disponibles de insulina inhalada para su uso en algunas situaciones en las que las personas no pueden o no desean administrarse inyecciones un momentito la insulina inhalada si se usó pero ya tiene tiempo y actualmente no hay ninguna disponible para compra si de hecho bueno me fijé y estaban muy caras y que en México no las vendían decía que que se había asociado a cáncer de pulmón entonces que dejaron de de bueno de recetarlas si hubo un tiempo en que si estuvo comercializadas pero si salieron con un precio elevado y después se vio que tenían defectos en la absorción y podían causar daño pulmonar entonces se abandonó esa se abandonaron ya no se están comercializando muy bien prosigue también tenemos a la insulina NPH que ya le había mencionado que esta va a tener su inicio de acción de 2 a 4 horas su pico de acción de 4 a 6 horas y pues la duración va a estar hasta el 18 horas y la insulina de termina insulina glargina recordar que no tiene pico de acción y que son las más duraderas hasta 24 horas y esta es la bibliografía que utilizamos doctor muy bien pues estuvieron bien las dos como que hizo falta más este más detalle pero bueno creo que cumplieron con el acometido pues les voy a poner a las dos nueve entonces una una de ustedes es Edith Gregorio y la otra Pamela González ¿verdad? sí doctora sí doctora este les quiero pasar unas diapositivas rápidamente para para que podamos este dejar por terminado este el tema de las insulinas o ya puedo compartir mi pantalla sí sí no no dejen de buscar la presentación doctora una pregunta adelante el examen que nos comentó de síndrome metabólico y de diabetes sería hasta el jueves porque todavía nos falta creo que complicaciones a ver acuérdense que no ya el síndrome metabólico ya fue ya ese ya no el que voy a presentar el examen va a ser a partir de diabetes sí 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 gracias doctora perdón la confusión sí ya la están viendo la de insulinas ya lo estoy doctora bueno va este los objetivos de la presentación va a ser algunos datos estadísticos y demográficos de la diabetes conocer algunos aspectos históricos de la importancia acerca de la insulina humana conocer datos de la estructura molecular y sus diferentes pases de secreción diferenciar los diferentes tipos de insulina por su tiempo de acción y estructura y casos clínicos que ilustren su uso la el uso de la insulina va a estar siempre ligado a la diabetes mellitus a la diabetes mellitus a la tipo 1 desde el inicio a la diabetes tipo 2 en algún momento o punto de su evolución cuál es por qué es importante la diabetes porque en el mundo su prevalencia ha venido aumentando México es uno de los países que tiene una mayor proporción de diabetes en los países de morado oscuro como China India y Estados Unidos son más de 20 millones mientras que en países como Brasil y México son de 10 a 20 millones este por lo menos en la última en el último ATLAS de la Federación Internacional de Diabetes esto va a ser una pregunta de examen en el 2016 la prevalencia en la ENSANUT por detección de la ENSANUT era de 10.3 del total de la población quiere decir que de cada 100 mexicanos 10 son diabéticos en esa ENSANUT que no es la más reciente pero es la que yo tengo aquí en la presentación se puede se detectó que le preguntaron ya saben que la ENSANUT es un estudio en el cual se hace muestras aleatorias aleatorias de varias poblaciones de toda la República Mexicana y van escogen poblaciones y mandan encuestadores para que contesten ciertas preguntas y también toman muestras de sangre entonces en la ENSANUT del 2016 preguntaron que si usted es diabético ¿qué esquema de tratamiento está usando para la diabetes? y estas fueron las respuestas que dieron en la ENSANUT 2016 ¿sí ven mi cursor que se mueve o no? sí doctora es el azul clarito miren solamente de todos los encuestados solamente el 11% reportó insulinas el 87 84.8 reportó pastillas ambas el 8.8 perdón el 7.9 solo pastillas en la en el salud 2016 8.8 ambas y ninguno que es una cifra alarmante ningún medicamento para la diabetes fue el 12.2% entonces imagínense pues es importantísimo solamente para para comprender el contexto de que ¿por qué tenemos que usar insulina? pues para evitar complicaciones miren que en la ENSANUT que hicieron en el 2016 les preguntaron que qué complicaciones tenían a los pacientes y miren en el 2016 más del 50% reportó que tenía visión disminuida el 10% 9.9 dijo que tenía pérdida de la vista ajá y el 9% de los encuestados dijo que tenía úlceas entonces para darles un contexto de por qué es tan importante este que tratemos de de controlar y llevar a las metas de tratamiento a nuestros pacientes en 1900 al principio de ese siglo solo era dieta en 1921 se aísla por primera vez la insulina de páncreas de animales que fue de perros y miren qué salto tan dramático de 1921 para el 1922 23 ya está comercializada ¿qué quiere decir que esté comercializada? pues que ya estaba en las farmacias ya había gente que podía ir a comprarla entonces fíjense del 21 para el 1923 fue un gran salto y fue gracias a estos investigadores que es Bating Best canadienses originarios de Toronto que aíslan la insulina de perros con los cuales ellos estaban investigando miren les puse estas fotos de las primeras presentaciones de insulina ya vieron que se ven super se vean antiguas y miren aquí está la etiqueta de nuevo esto es de alrededor de 1920 y actualmente y precisamente este Bating Best se dieron los derechos de comercialización a dos empresas muy importantes a una danesa que es Novo Novo Nordisk y a otra que esa es danesa y a otra que es americana que es Elilili y actualmente esos dos laboratorios siguen teniendo un liderazgo importante en el tratamiento de la diabetes pero fíjense desde dónde vienen ya viene de aproximadamente hace 100 años la NPH que les mencionaba a su compañera que es la tiene su origen desde 1940 imagínense desde cuándo la estamos utilizando insulina recombinante humana a partir del 78 que es cuando las bacterias hacen les pueden aportar material genético y empiezan a hacer que las bacterias generen insulina o sea ya no tenía que sacarse del páncreas de cerdos ni de vacas ni de perros sino que se sacaba ya se empezaba se empezó a hacer una tecnología de NNA recombinante para que bacterias puedan producir insulina y el siguiente salto importante es en el 96 cuando se altera pero antes del 96 todas las insulinas eran exactamente igual a la que nosotros producíamos a los que todos producimos en nuestro páncreas pero después del 96 se altera la estructura molecular de la insulina o sea fuimos capaces de cambiarle el orden de los aminoácidos de la insulina natural por otra otro orden que favoreciera a nuestros a nuestros principios a nuestras necesidades esta foto miren les ilustra como como este niño el niño que está a su izquierda está desnutrido es un paciente diabético antes del uso de la insulina y después de que le aplican la insulina miren como cambia porque la insulina es la llave para que nuestra célula para que los nutrientes entren a las células si la insulina no está presente no se forma músculo no se forma grasa no se forma tejido piel nada entonces los pacientes están así como el niño de la foto cacécticos y después de que les damos insulina pues está empieza a tener salud y se empiezan a ver rozagantes esta es la estructura de la insulina miren es una cadena alfa que tiene 21 aminoácidos y está identificada cada uno de los aminoácidos miren el primero es glicina el tercero es valina el cuatro es glutamina el último cisteína por acá ya vieron y son 21 aminoácidos ajá en la cadena beta va del 1 al 30 ajá y también ya sabemos el orden de los aminoácidos ajá y que hay dos cadenas de sulfuro del aminoácido 20 al 19 y del 7 al 7 ajá y así es como así es la así está identificada la secuencia de esta proteína que es la insulina y miren acá este es el péptido C que se secreta junto con la insulina y se rompe por proteínasas y finalmente la estructura final es la que está en los puntitos azules precisamente para cuando cuando cambia la estructura de la insulina a partir de 1996 cambia una lispro por una protamina por eso se llama lispro ajá algo importante que tienen que saber es que la el 50% de la producción de insulina es basal que quiere decir que aunque nosotros no sintamos y no hayamos comido nada estamos secretando una unidad de insulina por hora eso es una regulación perfecta para que no tengamos hipoglucemias ni hiperglucemias y nuestra glucosa siempre esté dentro de límites que no causen daño a nuestras células entonces aquí tienen y el 50% es espandrial cada vez cuando desayunamos se secreta un bolo de insulina cuando comemos se secreta un bolo de insulina aparte de la secreción basal de tal manera que miren cómo se comportan las gráficas miren este es uno esto es una gráfica que muestra ya vieron este rectángulo gris es la glucosa basal ajá más o menos es una unidad por hora una unidad por hora una unidad por hora y cada vez que desayunamos perdón acá está el rectángulo gris claro es una unidad por hora para mantener es la insulina basal ya vieron para mantener la glucosa en este contexto que no esté más de 100 en ayuno por ejemplo que ya sabemos que la glucosa normal no debe ser mayor de 100 en ayuno y después como la insulina cada vez que desayunan miren cómo se va este es un individuo normal sigue haciendo la secreción basal una unidad por hora y aparte viene el piquito del desayuno luego comen viene otro pico de insulina y luego cenan y viene otro pico de insulina esto pasa estos son los bolos de insulina o la insulina pandrial y la glucosa cuando ustedes cuando viene la secreción de insulina baja viene la secreción de insulina de la comida y baja la glucosa acérica viene la secreción de insulina y baja la glucosa en la cena a límites que permiten que nos que son que permiten que nuestras células trabajen adecuadamente y que estemos libres de enfermedad con esto les quiero ilustrar que en los en la gente normal esa es la forma de función de la insulina hay una secreción basal y una una secreción pandrial alguna duda hasta aquí no doctora bueno obviamente la gente que ya es diabética no le funciona así en su sistema ya no tiene una la regulación adecuada de insulina basal ni de insulina pandrial se pierde toda esa regulación que les acabo de enseñar ya no es normal entonces pues por eso hay gente que necesita la insulina en algún momento los diabéticos tipo 1 desde el principio los diabéticos tipo 2 en algún momento de su evolución entonces pues los humanos como siempre muy inteligentes hicieron las insulinas al principio la rápida fue la primera que se formó la de baking y best rápida cristalina o regular es el mismo nombre y al principio pues era obtenida de los páncreas de vacas cerdos ajá y después cuando se hizo DNA recombinante pues fue producida por las bacterias entonces pero de todas maneras se siguió llamando regular rápida cristalina ajá porque es transparente ahora la reacción intermedia le pusieron una cosa que se llama protamina que es una proteína que cuando ustedes se la ponen en el tejido subcutáneo hace que la insulina se libere de forma lenta lenta no tan rápida como la que les dije sino que se va alcanza su pico de acción a las 6 u 8 horas y después cuando le cambiamos el orden a los aminoácidos pues resulta que se empezó una forma a descubrir las otras insulinas las de acción ultra rápida aspar, lispro y glulicina ajá la primera otra que es otra que se alteró su estructura molecular es la glargina la de gludez y la de temir entonces si yo les hago una pregunta en el examen que diga ¿cuáles son las cuáles son las insulinas que han sido que no han sido que no han sido alteradas en su estructura molecular ¿qué me contestarían? a ver Adrián Yaret ¿qué me contestarías? ¿ahí estás Adrián? sí doctora a ver ¿me puede repetir la pregunta es que se me está trabando a ver ¿cuáles son las insulinas de todas estas que están en la pantalla que no han sido alteradas en su estructura molecular o sea en el orden de los aminoácidos y en sus puentes de sulfuro ¿cuál sería de todas estas? pues sería la humana que es la regular ¿cuál otra? ¿la glarygina? no en su estructura molecular o sea en el orden de los aminoácidos la NPH porque esa sigue siendo la misma proteína pero nada más le echamos otra cosa como no se modificó la estructura nada más lo que hicieron fue echarle la proteína a la regular le echaron una por eso se ve blanca porque le echan una proteína que hace que se libere lentamente del tejido subcutáneo más no está alterada la estructura molecular bueno ¿cuáles son las curvas? miren aquí tenemos ¿ya vieron esta negra? ajá ¿ya vieron dónde está la curva negra? sí a ver Samantha ¿ya la está viendo? sí ahí está la negra la curva negra bueno la curva negra esa es de la insulina este rápida exactamente pero quería enseñarles otra que es la de la endógena que es la naranja ¿ya la vieron dónde está? esta es cómo funciona la insulina en no diabéticos ¿ya vieron qué perfecta es? ajá cómo tiene su pico de acción más o menos es antes de la hora y dura menos de dos horas mucho menos de dos horas entonces todos los esfuerzos de los científicos están puestos en tratar de imitar esta curva ¿ya la vieron qué hermosa? esa es la de la insulina endógena esta de la flecha es la de la la acción rápida que es la o ultra rápida que son la asparilispro y miren qué diferente se ve aún de que ya está modificada genéticamente no logra este imitar a la endógena miren acuérdense de los nombres comerciales el nombre comercial de la lispro el más conocido es humalo ajá y se invierte prolina por lisina en la en la en el orden molecular por eso es un análogo de insulina ajá y se libera muy rápidamente del tejido subcutáneo estos son los tiempos este que se tarda en actuar 5 a 15 minutos o sea es muy rápida ¿sale? la aspart el nombre comercial es novolog y se sustituye la prolina por aspartato en posición 28 de la estructura que les comenté miren como el inicio de acción es menos de 30 minutos la gulicida es la apidra ajá tiene una modificación de aspartina en la posición B3 por lisina no les voy a preguntar eso en el examen ¿eh? ¿en qué en qué aminoácidos se se modificaron? no, nada más les voy a pedir que se acuerden de que duran de 5 a 15 minutos el inicio de acción de las super rápidas es de 5 a 15 minutos miren las de acción rápida esta es la regular cristalina que es la de 20 y que después fue secretada por las bacterias ¿ya vieron? pero miren ya vieron que lenta esta ya salvaba vidas ese dibujo de ese niño que les puse es el primer ser humano que usó la insulina y acaba de morir hace unos años o sea nunca usó la de vaca la de cerdo la recombinante humana y nunca y vivió hasta hace hasta los 80 y tantos años ¿ya vieron? y usó esta y no ya vieron que curva esta es la que y miren la perfección del trabajo de la insulina endógena de nuestro páncreas ¿ya la vieron? la primera naranja y esta es la amarilla es un esfuerzo para 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 tratar la diabetes pero las curvas de acción pues realmente no son muy parecidas esta es la la regular cristalina o rápida su nombre comercial es la humulin R y miren el inicio de acción es de 30 a 60 minutos eso sí se los voy a preguntar ¿cuál es más rápida? ¿la ASPAR o la regular cristalina? miren aquí está la NPH es neutral protamina jaggedon y miren cómo su inicio de acción es a la una o a las dos horas ¿ya la vieron? Alejandra ¿ya la viste? sí doctor Alejandra ¿ahí estás? sí a ver Alejandra hazme una pregunta de las insulinas ¿alguien tiene alguna pregunta? doctor ¿esto puede ser alérgico a algún tipo de insulina? sí se han reportado casos pero es extremadamente rara se considera que debe ser de menos del 1% no hay un porcentaje incluso establecido pero si es alérgico sobre todo cuando se usaba la la de cerdo o la de vaca con estos tipos de componentes pues no se es alérgico a la insulina como tal sino algunos de los componentes que se utilizan en la insulina porque algunos de los viales algunos de los componentes que se les agrega para estabilizarla más es extremadamente raro pero sí se han dado casos yo nunca he visto ¿cómo se adquiere esta insulina? ¿cómo se adquiere? ¿cómo se almacena? ¿cuánto tiempo puede estar en el refrigerador del paciente hasta que lo utilice? miren todas las insulinas existe la creencia de que tiene que estar en el refrigerador y así es como se mantiene el más tiempo en la parte más baja del refrigerador sin embargo pacientes que no tienen acceso al refrigerador pero que la temperatura está en menos de 15 grados pueden almacenar inclusive con que no le dé el sol esté en un cajón y en la parte más fría de la casa y no la tenga guardada más de 30 días puede mantenerlas en refrigeración ajá y estoy hablando de alguien con una extrema pobreza y no sería una contraindicación no sería un impedimento para que usara insulina nada más que no la toque el sol que esté en el lugar más oscuro y más frío de su domicilio y que no la puede tener al aire en 20 más de 30 días después de haber abierto el frasco o de haberlo sacado de la farmacia esto aplica para todas para las rápidas para las análogas para la intermedia para todas ¿Alguna otra pregunta? Doctora y ahora estas bueno es nuevo relativamente que son como parches o que disparan o que van notando como en el paciente la glucosa y disparan este las dosis de insulina ese tipo de pues terapia imitaría un poco más la curva que vemos ah claro perfecta o esas son las bombas de insulina ajá o al pues ser al final un fármaco como el que bueno como el que se pondría el paciente pues no no lo imita sino nomás es más cómodo para él pues no estar poniéndola sí en algunos pacientes es crítico hay diabéticas tipo 1 que se embarazan y que el tratamiento y que su insulina tiene que estar en que su glucosa tiene que estar abajo de de 95 en ayunas y el menos de 120 dos horas después de desayunar y no las puedes controlar con nada o es muy difícil controlarlas a menos de que no son una bomba todos este generalmente los pacientes que usan bombas de de insulina son los este los pacientes diabéticos tipo 1 son los que tienen más riesgo de tener hipoglucemias hiperglucemias súbitas que porque no no tienen una regulación adecuada a diferencia de los diabéticos tipo 2 que aunque usen insulina siempre tienen algo de secreción residual y por eso no es tan crítico mantenerlos en ciertos niveles doctor y más o menos cuánto cuesta una bomba de infusión pues una bomba de infusión debe andar como entre 50 mil y 70 mil pesos pero usted puede durar de 5 a 10 años pero acuérdense que no es para todos es para pacientes sobre todo diabéticos tipo 1 y quién la coloca el endocrinólogo o quién no son este nosotros podemos ajustar el uso de las bombas sobre todo de bolos y basales pero hay que apoyarnos en técnicos que saben del manejo de los catéteres y de las y de la bomba entonces pues esto también es toda una industria en el mundo de la diabetes hay marcas ya de bombas de insulina y hay todo un equipo atrás de esas compras de bombas de insulina porque además tienen que surtir los catéteres y los sensores entonces pues es una toda una toda una maquinaria industrial lo que está atrás de las bombas de insulina y entonces la progresión de un diabético tipo 1 puede generar diabetes tipo 2 posteriormente conforme pasen los años no 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 utilices más los términos la diabetes tipo 1 es una y la diabetes tipo 2 es otra que un diabético tipo 1 se vuelva obeso pues ya es cosa del destino usa mucha insulina y tiene mucho tejido adiposo pero sigue siendo temida diabético tipo 1 y hay que bajarlo de peso por eso alguna vez se utilizará un poquito de metformina sobre todo para los pubertos que tienen resistencia pero no no confundas los términos una cosa es la diabetes tipo 1 que es autoinmune que hay insulitis que hay una predisposición genética en algunas razas como los finlandeses los de los suecos y este y no confundas la diabetes tipo 2 son completamente diferentes ¿Alguna otra pregunta? Bueno entonces la insulina fue la primer análogo de acción prolongada y esta tiene la particularidad de que el tiempo total de acción es de 24 horas o un poquito menos hay otra que es una acción prolongada que es la de TEMIR ajá miren esta es la curva de la glargina y la de TEMIR ¿ya la vieron? ajá entonces esta es una insulina que se usa entonces ustedes ya pueden ir deduciendo lo que yo les estaba diciendo que hay unas insulinas que se llaman basales y unas insulinas que se llaman pandriales como que esto ya se viene deduciendo de la plática ¿no? a ver Daniel Rodríguez ahí estás Daniel ahí estás a ver Daniel si yo te dijera en este momento de la plática dime ¿cuáles son las insulinas pandriales o que se utilizan en bolos antes del desayuno la comida o la cena ¿cuál me dirías tú? ¿cuál es por lógica utilizarías? por pura lógica por pura sentido común ¿cuál? rápida ya es antes de la comida ajá rápida ¿y cuál otra más? sería también la NPH tal vez ¿cuál? con la la NPH en la regular ¿la NPH sería basal o pandrial? ¿cómo la clasificarías? bueno sí tiene la sensación un poco más basal pues sí pues es basal ajá se tiene que utilizar en dos dosis pero mira la curva morada y las pandriales son estas las de las curvas cortadas cortitas se utilizan antes de los alimentos la rápida y las ultra rápidas y las pandriales son todas las demás NPH tienen más de menos de 7.5 de hemoglobina glicada ¿sale? y puedes iniciar con cualquiera de estos metformina GLP-1 y CGL-2 si ya tienen más de 7.5 de hemoglobina glicada ya le entramos con una terapia doble ajá o con una triple ¿sí? si ya tiene más de 9 ¿qué vamos a hacer? pues ya consideramos la insulina incluso ya podemos considerar esto ajá de primera elección este tienen que saber las indicaciones este que hay que que seguir las indicaciones y contraindicaciones de cada fármaco este este fue de hace como dos años que lo sacaron que fue el plan estratégico sectorial para la difusión e implementación de guías de práctica clínica y miren cómo es lo que dicen en las guías no sé si así lo encontraron ustedes pero este se hace como dos años miren cómo se va escalando metformina se inicia ajá a estas dosis que ya vimos luego persiste el descontrol en un mes se agrega alguno de estos medicamentos glibenclamida o inhibidor de DPP4 citagliptina o saxagliptina si en un mes persiste el descontrol se inicia insulina NPH ajá por consenso internacional se puede se inicia a punto unidades por kilo solamente en la noche alrededor de 10 unidades en la noche ¿sale? ¿hasta aquí todo bien? sí bueno ya nos tardamos mucho ya llevamos una hora y cuarto de clase este voy a guardar los casos clínicos para la siguiente sesión para que los platiquemos con calma y ustedes tengan tiempo de digerir toda la información que les de ahorita y el miércoles a las 8 nos vemos para seguir con los casos clínicos y el siguiente tema que ya son las complicaciones macro y microvasculares ¿alguna pregunta? doctora ¿alguna pregunta antes de que terminemos? no doctora creo que no doctora bueno entonces vamos a este hacemos eso la próxima vez y voy a tratar de subirles al ratito o vamos a tardar mañana algún artículo de que hable del resumido de hipoglucemiantes y ustedes puedan acudir ahí ¿sale? entonces me despido y nos vemos el miércoles a las 8 doctora perdón disculpe de la tarea de esto de las insulinas solo ponemos este o sea eso es lo que viene ahí ¿verdad? no tenemos que poner más cosas de ok está bien gracias no porque incluso le subí la por eso le subí la los requerimientos la rúbrica para que no nos diéramos tantas bolas ¿sale? más bien lo que yo quiero que es que es que sean las tareas sean repasos ajá bueno entonces me despido nos vemos el miércoles a las 8 gracias gracias doctora buenas noches muchas gracias